Bienvenidos sean todos a este su programa Iglesia y Actualidad. Bueno, somos una gran familia, una cadena de familia. Televide, el canal de la familia, señores más, nuestra gente de Inmaculada TV y también Promesas MRC. Así que bienvenidos sean todos. Aquí como siempre me acompaña el Padre Cecilio y nuestro querido Felo. ¿Qué tal, Padre? Gracias, gracias. Estoy contento por llegar a los hogares de ustedes. Gracias por esa sintonía y también por esa fidelidad como cada semana estamos llegando a ustedes aquí para compartir el Evangelio, el mensaje de salvación que Dios nos regala para que ilumine nuestras vidas y de esta manera te seguimos motivando para que continuemos. Bueno, y Felo nos acompaña hoy. Hoy está, señores, esto es una gran oportunidad porque antes, dos mil años atrás, no existían tecnología. Nada de eso. No existía Facebook ni Twitter y miren cómo podemos llegar a todos ustedes, de verdad, de todo corazón. Gracias por estar ahí, siempre fiel a este su programa. Pues, señores, como siempre, vamos a ver la audiencia y más. Igual la actualidad, señores, que acontece en nuestro país y también en cualquier parte del mundo. Nos vemos un momento. Ya estamos de vuelta, señores. Prestemos mucha atención a lo que nos dice el Evangelio en este momento. Adelante, Padre. En esta ocasión estamos leyendo el Evangelio del domingo de la novena semana, del tiempo ordinario. Sabemos que en otros países se celebra en este día el domingo de Corpus Christi, pero nosotros, los dominicanos, asumimos el calendario original que se celebró este pasado jueves. El Evangelio es de San Marcos y dice así. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos les dijeron, Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió, El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre es señor también del sábado. Entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, Levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó, ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados, Echando en torno una mirada de ira Y dolido de su obstinación, Le dijo al hombre, Extiende el brazo. Lo extendió Y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, Los fariseos se pusieron A planear con los herodianos El modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Mis hermanas, Todos en el Señor. Qué alegría es escuchar Este mensaje de salvación Que Jesús nos regala hoy Por medio del evangelista San Marcos. Donde nos da una enseñanza Que tiene que hacer visible Esta enseñanza en nuestra vida. Y recordemos que la palabra de Dios Nunca pasa de moda. Siempre se hace actual. Y como podíamos ver, Dos elementos importantes Podemos resaltar en este evangelio. Y es que Jesús nos dice Que Él es Señor de cielo y tierra. Y que Él es el dueño de todo cuanto existe. Recordemos, Lo que nos dice el apóstol San Pablo Que todo fue hecho Por él Y para él. Entonces, Los fariseos Y aquellos partidarios Del Sanedrín Estaban anclados En las prácticas judaicas. Y entonces Jesús vino a hacer Lo antiguo, nuevo. Vino a darle plenitud A las sagradas escrituras. Y Él es el mensaje Que tenemos que esperar. Y Jesús, Los discípulos de Juan, Estaban allí los discípulos También de Jesús. Y entonces vemos Que estos discípulos Cuando iban caminando en sábado Iban recogiendo espigas Para comer. Los fariseos Le criticaron Esta actitud Porque eso no se puede hacer ¿Qué es bueno hacer en sábado? ¿Qué es bueno hacer en sábado? Salvarle la vida a un hombre O dejarlo morir. ¿Qué es lo más importante? Y eso vale para nosotros, reiteramos. Entonces, para que vea Que el Señor es el Dios Del sábado Y que no es el sábado El dueño del Señor Y dueño de nosotros Estamos para servir Estamos para hacer visible El proyecto de Dios En todos los momentos De nuestra vida Porque eso que hace Jesús Es la caridad Que se ha hecho carne Entre nosotros El amor Entre nosotros Para que vean Que el Hijo de Dios Tiene poder Sobre el sábado Y sobre todas las cosas Y le devolvió la salud A este hermano En día sábado Señores Este mensaje Tenemos que saberlo Interpretar Para nosotros Había un conflicto Señores Había un conflicto Si en nuestras iglesias En nuestras parroquias Andan muchos fariseos Porque a veces no creemos Que este fariseísmo El catedrático Ya ha pasado De moda Y sigue tan vigente Como en aquel momento ¿Verdad? Sí, claro Y lo que ellos no se imaginaban Que Jesús estaba súper claro De lo que era el sábado Ellos eran los que tenían Su show ¿Verdad? Y sus problemas Realmente Pero el Señor Jesucristo O sea Jesús Sí sabía Totalmente Lo que era el sábado Este sabe darle prioridad A lo que hay que darle prioridad Claro Porque Jesús no está negando el sábado No, no Y está negando la ley de Moisés Pero dice Pero la vida humana Está por encima de todo Padre Y todavía tenemos ese problema De que si el sábado En estos tiempos No, porque recordemos Que para el cristianismo El día de sábado Para nosotros es el domingo El domingo Porque es el día En que Jesús resucitó Y el día consagrado Para los cristianos Es el domingo Claro Pero para los judíos Sigue siendo el sábado Otras denominaciones Llevan eso Exacto Pero como dijimos Jesús no vino a negar A abolir La ley de Moisés Vino a darle plenitud Vino a darle perfección ¿Verdad? No, y que el que es creador El que es creador Tiene autoridad Para disponer Y sobre todo El que pasó De la cruz A la resurrección Se me ha dado Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Ahora Lo que me resuena Padre La ley O el amor ¿Qué impera En mí? La ley El amor Los procedimientos Que como dice el Padre No es malo Pero el amor Abarca todas esas cosas Claro Entonces Muchas veces Tenemos que preguntarnos Y examinarnos ¿Cómo es mi conducta? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Lo mediático? ¿Verdad? ¿Lo momentáneo? ¿O verdaderamente Lo que hace surgir Jesús en el corazón Del que se abre? Porque así Padre Hay que abrirse Para ser bueno Entonces Si en verdad Nos abrimos A ese amor Vamos a hacer La diferencia En todas las cosas Y vamos a hacer Las cosas Bien Dueño del sábado Dueño De mi vida Dueño de aquello Dueño de lo otro Dueño de mis emociones Que nos lleva a interrugar Dueño de mis emociones Sí Dueño de 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 Como decía hace un momentito De lo mediático Y miren como Jesús le da esta explicación Y Además de De la parte Argumentativa Entonces cae En el ejemplo Padre Que bonito Claro Ahí Extiende tu mano O sea Yo he venido Para esto Para que el que está En el suelo O el que ha sido Marginado Al que ha sido Echado fuera Pues darle verdadero sentido Es duro Lusitania y Padre Que Wow Que Dios Que está allá Verdad Tenga que decirnos A nosotros Las cosas Que deberíamos Nosotros Hacer Por inercia Salirnos Pero Pero lo que nos Queda Es que Ni las hojas De los árboles Se mueven Sin su Poder Lo poco bueno Que podemos hacer Es porque Dios Abrimos nuestro corazón Y permitimos que fluya ¿Qué te dice Hermana? Claro, claro De verdad que Esta palabra también Nos lleva a reflexionar Señor El Evangelio Es algo que como siempre Decimos Es viva y eficaz La palabra de Dios Nos lleva a decir En que nosotros Estamos perdiendo Verdad Gastando O más bien Invirtiendo El tiempo Eso es muy importante Porque en ese momento Que el Señor Claramente Le dijo a ellos Que Verdad Que no era la ley O sea Que no era Es como dice el Padre ahorita O sea No vamos a seguir Las leyes Y muy bien Lo decía Felo Que de verdad Yo lo tenía en mi mente Decirlo Sobre el amor Que es mejor Yo sé Yo sé que nuestro Señor Jesús También se lo dijo a ellos O sea El amor Es lo que va a Es lo más grande El amor No es porque Las leyes Ok hay que cumplirlas Pero el Señor Muy con mucha prudencia Y con sabiduría Él sabía cómo Hacerla Y como decía Felo Él es el creador de todo Entonces El Señor sabe Nos enseña cada día En su palabra Y nos va a ayudar A que cada día Uno diga Ven acá Pero yo tengo que de verdad Servirle al Señor En todo momento No es que porque hoy sea lunes O jueves o miércoles Es que yo debo servirle Y hacer lo que yo tengo que hacer En el momento En el día Que yo tenga que hacerlo Entonces Sabemos que como yo decía ahorita Hay denominaciones por ahí Que todavía se quedaron ahí Se quedaron en el viejo testamento Sería ¿Verdad padre? Yo creo que debemos de aclarar también Lucita Así es como tú dices Exacto Hay un término que se llama Conciencia escrupulosa Ay Dios mío El escrúpulo Una persona se confesó ahorita Pero a lo mejor le llegó un mal pensamiento Ay Y ya hay que confesarse otra vez O va a la Eucaristía No puede comulgar Porque hizo un mal pensamiento Y entonces ya el Señor No le va a dar su cuerpo Su vida Porque hizo un mal pensamiento Entonces fíjense bien Que Jesús dijo Para que vean Lo que sí está permitido Levanta tu mano Al paralítico Al paralítico Sí Y lo sanó En tiempo de sábado Para que vean Que el Señor es dueño Por encima Está por encima Y dice Que los fariseos A partir de esa acción Entonces comenzaron A buscar A planear Con los herodianos El modo de acabar Con él ¿Por qué? Porque hizo un milagro En el día sábado Padre Que no estaba permitido para él Usted tocaba conciencia Escrupulosa Escrupulosa Pero eso está muy metido La Pero muy El ser escrupuloso Es una persona Que no se siente amado por Dios Y es una persona Que cada vez que ve El sacerdote Tiene que confesarse Porque tiene una conciencia Muy profunda Del pecado De una manera Errada Errado 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 Porque Si nosotros somos criatura Es decir Estamos limitados Es decir Que vamos a estar Constantemente Ahora Ha sido de nuestra voluntad Del querer Del bien obrar Si nos asistimos De la gracia Pues entonces podemos Podemos estar Más pleno Pero Quedarse como Con esa hambre De que No recibí la absolución O de que El pecado Es más grande Que la gracia Eso es un problema Claro Y ahora mismo Dentro de la No vamos a decir Dentro de la iglesia Porque a veces Si dentro de la iglesia Pero hay una especie De corriente Que tiene una Conciencia especial Hay un grupo de personas Que solamente tienen Que comunicar en la boca En la boca Y hay que andar Con velo padre Porque hay algunos De esos que andan así Si también Y rechazan Que le den la eucaristía En la mano Y mejor lo comulgan O sea Prefiere no recibir A Jesucristo Que comulgar Entonces Vemos que Estos fariseos Escrupulosos Porque el sábado Es el día del señor Y nunca dice la ley Que no se puede hacer El bien el día sábado Exacto Porque no lo decían Y Jesús fue lo que hizo Exacto Está bien Las normas Son una forma Para que nosotros Tengamos una mejor convivencia Para regirnos Tanto en el ambiente civil Como en el ambiente También institucional Como en el ambiente Eclesial Claro Las normas Son reglas Para que nos ayuden A convivir mejor Pero esas normas No están por encima Del ser humano No pueden matar El espíritu Dios está primero Y la caridad Es el amor Más grande La virtud más grande Que podemos nosotros Cultivar Es el amor Y Jesús Se mostró amoroso Con el necesitado Claro Misericordioso Y no le criticó A los discípulos Que iban recogiendo espigas El sábado para comer Porque tenían hambre Claro O sea tenían una necesidad Hay una enseñanza En el fondo De esta palabra Que nos debe de servir Para nosotros hoy Y yo me gustaría Llamar como a la conciencia Cuáles son Nuestros escrúpulos Hoy Porque nosotros Vivimos criticando Al papa Vivimos criticando A los sacerdotes Vivimos criticando A algunos laicos A los líderes En la iglesia Que ponen orden Pero hay gente Que también quieren Cualquierizar Todas las cosas Que tampoco Es así Es como Como dice la misma palabra Es como acechando Acechando Para ver en qué El otro falla Y de una vez caer ahí Dios mío Qué cosa Y vemos como Dios Nos juzga Con amor Claro Con misericordia Con esa paciencia Padre Espera pacientemente Nuestra auténtica conversión Se ha perdido Mucha la paciencia Hoy en día Eso es lo que el Señor Espera nuestra conversión Y nosotros es el cuchillo Para matar al otro Y vemos que Jesús Estaba lleno de humanidad Lleno de amor Lleno de caridad Y iba al encuentro De la hermana Bendito sea Dios Bueno señores De verdad que con esta palabra Tan hermosa Que dice el Padre De verdad que Jesús Estaba lleno de amor De misericordia Hermanos Eso es lo que debe primar En cada uno de nosotros En los cristianos De verdad que el amor Sea ese perfume Que llegue hasta el trono de Dios Ahora pasamos A una breve pausa Continuamos con más Gracias una vez más Les invitamos a que veamos El video del Papa En la audiencia papal Queridos hermanos y hermanas Comenzamos hoy Un nuevo ciclo de catequesis El tema es El Espíritu y la Esposa Donde meditaremos Que el Espíritu Santo Guía al pueblo de Dios Al encuentro con Jesús Nuestra esperanza El Espíritu y la Esposa La Esposa es la Iglesia Para ello recorreremos Las grandes etapas De la historia De la salvación El Antiguo Testamento El Nuevo Testamento El tiempo de la Iglesia En el relato De la creación Del libro del Génesis El Espíritu de Dios Se manifiesta Como un poder misterioso Que hace pasar al mundo Del caos al cosmos Es decir De la confusión A la armonía Transformando la tierra Informe Vacía Tenebrosa En un lugar hermoso Limpio Ordenado Este mismo Espíritu Siga actuando hoy En nosotros Dispuesto A ordenar El caos Que pueda haber En nuestra vida Y en nuestro tono San Francisco de Asís Nos muestra un camino Para vivir en esa armonía Que procede Del Espíritu Santo Se trata Del camino De la contemplación Y la alabanza Del Creador Y no olvidemos Que el Espíritu Santo Es la armonía Hace la armonía En la Iglesia Y en nuestro corazón Saludo cordialmente A los peregrinos De lengua española Cercanos A la Cercanos A la solemnidad Del Corpus Christi Pidamos al Señor Que su Espíritu De amor Haga de nosotros Una ofrenda Permanente Para gloria De Dios Y bien De su Pueblo Santo Jesús Los bendiga Y la Virgen Santa Sagrario Purísimo De su presencia Los cuide Muchas gracias Después de ver el video Como siempre El video De la audiencia Papá del Papa Tan interesante Querido Padre Y Felo De verdad Hablando esta vez De esa catequesis Lo que es el Espíritu Y la Esposa Señores Que catequesis Más hermosa En estos tiempos Nueva Si nueva de paquetesis Entramos una nueva etapa De catequesis Dejamos atrás Los vicios Y las virtudes Pero lo que dejamos atrás Fueron la catequesis Pero las prácticas Hay que seguir Cultivando Siempre Padre Hay una cancioncita Y que está en el Génesis La palabra El Espíritu Y la novia Dicen Ven Ay que bello Entonces el Espíritu Y la novia Y la esposa Y la esposa Y la novia Y la esposa Y la esposa Que interesante Que interesante Como podemos nosotros Comprender Esta catequesis Que está comenzando El Papa El Espíritu Santo Que viene a dar ánimo Que viene a dar Este cohesión Aquello que está dividido Aquello que está digregado Y viene a amar O hacer Que haya comunión En lo que es La esposa Y el Señor El Esposo El Espíritu Santo Es el que viene A hacernos comunión Como nosotros Podemos comprender Interpretarlo A la luz También Del matrimonio Del noviazgo ¿Verdad? Y nosotros Como iglesia La esposa Como podemos comprender Este mensaje tan especial Oh Padre Mire Desde la antigüedad Bueno Y desde El relato De la creación Vemos que El Espíritu En medio del caos Va poniendo El orden Exacto Ese Espíritu Dice que aleteaba Las aguas Este Espíritu Es capaz De poner orden Donde Existe el caos La confusión Y entonces El novio La novia Que somos nosotros Como bautizados Como hijos De la iglesia Cuando están complementadas De estas dos cosas Señores Que maravilla Puede acontecer En el En el día a día Padre En la familia En la iglesia En el trabajo Porque vemos un hombre Y una mujer nueva Con una Dimensión Que es diferente A esa rutinaria Humana Carente De sentido De ilusión ¿Qué usted dice? De la novia De verdad Esa novia ¿Usted ama? Esa novia O la esposa La iglesia La amo La amo Porque la novia La esposa Señores Es que sigue actuando El Espíritu de Dios Sigue actuando Como lo dice claro Aquí la audiencia El Papa Para poner orden Como ya ustedes lo dicen Señores Es algo Es algo maravilloso Y saber que esa feligresía Que nosotros mismos Somos la iglesia Y que cada día A través de que nosotros Invocamos esa presencia Viva Real De lo que es El Espíritu Santo De Dios Entonces vamos poniendo Orden en nuestras vidas Y ustedes ven como La iglesia se va Dinamizando A nivel O sea Que está extendida Por toda la tierra Y ahí es que de verdad Nosotros comprendemos Lo pura Lo santa Que es la iglesia Para que podamos Comprender bien Esta analogía Recordemos Que Jesucristo Es el esposo Claro Así es La iglesia Nuevo pueblo de Dios ¿Verdad? Esa analogía Con el antiguo pueblo Que es mi pueblo Yo seré su Dios Y la iglesia Hoy se hace llamar Ella misma Como nuevo Pueblo de Dios Recordemos La enseñanza La doctrina Evangélica Que nos da El apóstol San Pablo Que Cristo es El cuerpo La cabeza Del cuerpo místico Que es la iglesia Entonces ¿Cuál es la función Del Espíritu Santo? El Espíritu Santo Conduce al pueblo De Dios Al encuentro De su Señor Como decía Este Felo Y el mismo papa En el mismo video El Espíritu Da orden Nos saca Del caos Del desorden Y entonces Donde está el Espíritu Hay orden Entonces El Espíritu Es el que asiste Anima a la comunidad A la iglesia Para que se encuentre Con su Señor El Señor La está esperando Y el Señor La ama Y el Señor Da la vida por ella Y entonces En esa íntima unión Del esposo Con la esposa Es que se da El amor Y quien hace Que amemos De corazón Es la acción Del Espíritu Santo Y esa armonía Que también habla La armonía Que llega A través del Espíritu Santo En la iglesia Miren Y es tan bonito Este ejemplo Que pone el papa Que donde quiera Que uno va Que uno llega Que uno se siente Parte de esa feligresía Y que uno Se siente En cualquier lugar Donde uno va A cualquier parroquia Uno siente Esa armonía Realmente Que maravilloso Yo me río Porque en el lenguaje Verdad de nosotros La iglesia Esa iglesia Que es visible Que es mística También Y que es celestial Esa iglesia Conecta con el Espíritu O sea El Espíritu Conecta con la materia Con la carne Conecta con cada uno De nosotros Y es lo que nos da Vida Porque si no Nos quedamos En meros Estereotipos Nos quedamos En meras normas En meras Cosas Concordatos Acuerdos En ritos En ritos En ritos vacíos Como por ejemplo Hicimos el rito Del matrimonio Nos casamos Pero estamos casados Por un mandato Porque afirmamos Algo mecánicamente Pero y el amor Exacto Donde está el espíritu Y la paciencia padre El amor Y el consentimiento Eso es lo que hace Que el sacramento Sea un sacramento Que sea válido Pero que entonces En ese concordato Tiene que haber La fe La esperanza Y la caridad Porque si no entonces Mañana cuando usted Me diga dos o tres cosas Me voy Cojo mi cosita Y vámonos Y se terminó el compromiso Y sucede también En la iglesia O sea El padre predicando Me dice una cosa Y no vuelvo más A la iglesia Entonces Ponerle el espíritu A todo lo que nosotros Hagamos Y construyamos Tendrá una dimensión Diferente La iglesia dice Que ella es Madre Y maestra Madre y maestra Madre y maestra Ella da luz A la salvación Que esa salvación Nos viene Por medio de los sacramentos O sea Sabemos que la salvación No viene de Cristo Pero Cristo se hace visible En esta iglesia Por medio de los sacramentos Cada uno de los sacramentos Y cuando venimos A la iglesia Venimos a nuestra casa Y venimos A nutrirnos De todo ese alimento Espiritual Sabroso Que solamente Ella es partícipe De esto Y se lo da A sus hijos Entonces es madre Es maestra Y ella es casa Donde se vive La verdadera comunión Por eso La comunión Que hablamos de comunión Y ahora que estamos En el cuerpo Cristo Que hace gente La primera comunión O sea Que recibe por primera vez La eucaristía Esa no está La comunión La comunión Es Que bueno que se le llama Comunión Porque es tan Es tan especial La terminología Que es el Espíritu Santo El que nos hace Capaz de vivir En comunión Eso es como un misterio Realmente Eso es un misterio Claro que sí Porque el Espíritu Santo El Espíritu Santo Que es la tercera persona De la Santísima Trinidad Que es el que suscita Vida y esperanza Como decía Felo En la iglesia Y el que nos hace vivir También el valor De la alegría Claro Esa alegría Que la da el mismo Espíritu Santo Obviamente Fíjese padre Escuchándole así Tan profundamente Ustedes hablando Cuando De verdad Que nuestra santa iglesia Es santa obviamente Porque es el Espíritu Santo Su esposo Entonces como que Cuando uno se entra A estudiar Cualquiera de los De los libros Que nos hablan Por ejemplo De la catequesis Del mismo catecismo Por ejemplo El catecismo de la iglesia Que hay tantos temas De la misma iglesia Que nos habla Que uno de verdad Dice Esto es un misterio Como la iglesia Nuestra iglesia Está extendida Por toda la tierra Que ya lo hemos dicho Y como funciona En todos los lados Igual Tu puedes ir a Japón A donde sea Y va a la Eucaristía A China A donde quiera Y ahí está La misma El mismo rito Tú recibes A Jesús A Eucaristía Es algo grandioso Recibimos El mismo Espíritu El mismo Espíritu El mismo cuerpo de Cristo Eso es algo grande Porque ese Espíritu De Jesús El único Espíritu de Jesús Está en toda parte Por eso tenemos Que invocarlo Con amor Algo grande Invocarlo con Algo grande Con fervor Con fervor Padre Y bueno Dios tuvo su acción En los inicios Del mundo Y lo sigue teniendo Por medio de Jesucristo El Espíritu Santo Pero hay una acción Que es propia De nosotros Como iglesia De dejar que ese Espíritu Organice nuestro caos Interior Cuánto caos No hay en nosotros Cuánta dualidad Cuánta personalidad Muchas veces El bien Pero quiero Opto por el mal El mal Sin embargo Invitar a ese Espíritu Del alma Que venga a nosotros Y llegue Hasta las oscuridades Más profundas Que nunca le damos Autoridad Y él Y es tan decente Un caballero Que él no entra Donde no se lo invita Donde no lo llaman Y cuando hablamos De caos Felo Se va a ver ¿Qué por el nombre? ¿Cuáles son los caos? ¿Cuáles son? La soberbia La sequedad espiritual A veces no tengo Por quedarnos ahí Yo tengo ganas de orar Añongotado No tengo ganas De ir a celebrar No tengo ganas De hacer el bien Voy rápido Voy deprisa Y no tengo Esa oportunidad De pararme El caos Esa falta De interioridad ¿Verdad? Cuando nosotros No tenemos Esa coerción interna Tenemos sequedad espiritual Cuando no hay paz Cuando rompemos En contra de alguien No hay paz No hay paz Esa es el caos En una palabra El caos Nos trae desorden Y pecado Padre Tendríamos que examinar Entonces Si nuestra vida Está conduciéndola El Espíritu Santo O la está conduciendo Nuestras emociones O el espíritu O el espíritu Del mal De la carne Porque Por eso El Espíritu Santo Nos ayuda a discernir Para que nos dejemos conducir Por aquellos espíritus Que vienen De Dios Claro Padre Algunos biógrafos Decían que la madre Teresa de Calcuta Prácticamente toda su vida Vivió en una noche oscura En una sequedad Pero como en esa sequedad Una persona puede dejar Que Dios sea Dios Y hacer tantas obras Y actuar de esa manera O sea que Examinemos Si hay que buscar a Dios Porque hay que sentir Porque hay que decirle Que Dios háblame Y escuchar su voz Entonces hay que examinarse Correcto Hay que examinarse Correcto Y tenemos que tener Esa disposición ¿Verdad? Porque eso no viene De manera automática Sí No, claro No, no El Espíritu No se crece con paciencia Entonces el Espíritu Santo Tenemos que invocarlo Él es el que nos ayuda A estar al lado De la esposa Que es la iglesia Que es la iglesia Y entonces el Papa En este escrito Que tenemos aquí Del Papa Nos dice algo muy importante Dice que En el relato De la creación Del libro del Génesis El Espíritu de Dios Se manifiesta Como un poder misterioso Que hace pasar Al mundo Del caos Al cosmos Es decir De la confusión A la armonía A la armonía Ya lo habíamos hablado La armonía Sí Y entonces cuando En nuestra iglesia En nuestras comunidades Hay chismes No hay armonía Queremos que uno Fracase en los proyectos Para yo subir Para yo subir Para decir que yo soy pueblo Eso no es de Dios 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 Ahora cuando yo digo Yo te presto mi mano amiga Para yo servirte Dentro de lo que tú De lo que yo te puedo ayudar Con humildad Eso es de Dios Claro Y muchas veces también padre Algo que desde Dios Cuando usted está en un ministerio En su parroquia ¿Verdad? Y usted le dice No padre Yo creo que ya es bueno Darle la participación a otro Porque yo he tenido Ya tengo muchos años Y es bueno que otra persona Participe de eso No que creernos Que vamos a vivir Todo el tiempo Haciendo un ministerio Entonces El Papa nos dice Que ese espíritu Que nos trae Del caos Al orden Al orden Al orden Y a la armonía Al armonía Dice Ese mismo espíritu Sigue actuando En nosotros hoy Hóyeme El reino Que esa es la meta ¿Verdad? Padre Padre Quiero decir Que Jesús Está vivo Por medio De ese espíritu Santo Para darnos vida Cuando estamos En esa resequedad En esta dualidad O sea Lo contrario De la armonía Es la dualidad Es el descontrol El espíritu Puede darnos Esa armonía Perfecta Bueno señores Y hasta aquí Que bendición Poder nosotros Escudriñar Lo que dice La audiencia Papal Que ya ustedes Lo vieron Y de verdad Que tenemos Que dejarnos De verdad Que el Espíritu Santo Sea el que nos ilumine Siempre Y que podamos Pertenecer A esta santa iglesia Continuamos ya Con esta breve pausa Usted Acomódese por ahí Continuamos Gracias 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 A todos Por el favor De su sintonía Señores Y ya en este Último bloque Lo que pasó En nuestro país Verdad El jueves pasado El jueves De Corpus Christi Esta solemnidad Que de verdad No identifica tanto Padre Que belleza Lo que pasó En nuestro país El jueves pasado El domingo Pero también Lo que está pasando En este mismo instante Por ejemplo En Estados Unidos En Europa Y en otras partes También de nuestro planeta Donde el Corpus Christi Se celebra Este domingo Este domingo Este domingo Después del domingo De la Santísima Trinidad Porque la Santísima Trinidad Es el domingo Después del Pentecostés Y ese jueves siguiente Entonces se celebra Corpus Christi Pero sabemos Que para que haya Una mejor celebración Es que no pase ese día Sin más Entonces la mayoría Salió de su costado El día de su crucifixión Dice que cuando le traspasaron Con la lanza Salió de su costado Sangre y agua La Eucaristía Nace del costado De nuestro Señor Jesucristo Y recordemos Y recordemos Que fue inaugurada Fue instituida La noche Del jueves santo Donde Jesús Instituye Dos sacramentos El orden sacerdotal Y el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Que podemos decir Este Fero y Lusitania Que la Eucaristía No es más Que una Emanación De la Pascua Judía Porque el pueblo ¿Cuál era la fiesta Más importante Del pueblo hebreo? La cena Esa alianza Esa acción de gracias Esa vigilia ¿Verdad? Para celebrar Para dar gracias Por las veces Por el momento Que lo sacó De la esclavitud De los egipcios Cuando llegaron A la tierra prometida Allá celebraron La Pascua La fiesta Y había como costumbre Sacrificar Un cordero Un cordero Asarlo Y comerlo Entre todos Y luego Como hemos dicho De Lusitania Y todo nuestro pueblo Y querido Felo Que Jesús dijo Ya yo no quiero Sacrificio Que se ofrecen Como en la antigua alianza Claro Con un cordero Y dice Pero aquí estoy yo Ay Dios mío Dice que niega aquello No porque no sirve Sino porque quiere darle Plenitud A ese sacramento Entonces cada vez Que nosotros celebramos La Eucaristía Estamos haciendo presente Visible Ese sacramento Que Jesús instituye El jueves santo Y entonces Este día de hoy Es que la iglesia Celebra ese día Del cuerpo Y la sangre De Jesucristo Dios con nosotros Es el cielo En la tierra Vaya señores Bendito sea Dios Hubo muchos santos A través de la historia De la iglesia Que solo se alimentaron De Eucaristía Exacto A nivel de la ciencia Y a nivel Eso es imposible Pero es una gracia Extraordinaria Porque es el mismo Dios Es un milagro Es un milagro Y nos queda padre Decir Cuando uno Va a un banquete Uno va preparado Voy a un banquete Voy a beber Voy a comer ¿Cómo uno puede ir A la Eucaristía Y no comulgar? Exacto ¿Cómo puedo ir Al banquete Y no comer? Como cuando te invitan A un banquete Civil Tú te pones un traje Te pones una ropa Bien bonita Una remua Primero te baña Te pones de gala Remua ¿Qué le dicen? Una remua La remua del domingo Primero te baña Pero el baño Para participar De antesala De la Eucaristía Es estar en gracia Conciencia del pecado Confesión Y vivir en gracia Para yo recibir El cuerpo Y la sangre de Cristo Que no es más Que la misma vida divina Que se me da Como sacramento De salvación Santo Es que no es algo No es una cosa No es una fiesta Cualquiera No es un banquete Cualquiera Es el más grande De los banquetes Donde tú de verdad Vas a recibir A ese cuerpo De Cristo Y donde te va A llevar a la plenitud Porque señores No hay una cosa Más grande Cuando recibimos A Jesús Y lo hemos visto En tantos testimonios Y ya hemos visto También muchos milagros A través de la Santa Eucaristía En el mundo entero Entonces cuando usted Recibe a ese Jesús Usted está siendo Como dicen por ahí De cofre O sea Tú eres Tú eres una persona Totalmente diferente Y eso tenemos que demostrarlo Siempre con los hechos Con los testimonios Que es de vida Felo Pero ese milagro Tan grande Eso es grande Lo merecemos No Eso es muy merecido Es una gracia Pero Él Él dio su vida Por nosotros No lo merecemos No lo merecemos Pero Él Nos da esa gracia Siempre y cuando vayamos Con esa disponibilidad Eso es lo que yo quiero Es recalcar Que no lo merecemos No Pero se nos da Por gracia Por gracia Por eso yo no tengo Que recibir Un vano orgullo Sino Por eso tenemos que Entrar siempre En la Eucaristía Dando gracias Y de hecho Nosotros le llamamos Acción de gracias Acción de gracias Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Nosotros verdad Nos dirigimos habitualmente A los católicos Pero hay muchos Que no son católicos O que no han entrado A la iglesia Y que ven estos programas Es bueno decirle Que todo esto Que estamos diciendo Está fundamentado En la palabra de Dios Claro Eso está En el Nuevo Testamento Que habla del Cordero Los evangelios De eso Y los evangelios Donde Jesús En el Jueves Santo Instituye su cuerpo Y su sangre Que se nos da El sacramento El sacramento más explícito De las sagradas escrituras En la Eucaristía Padre sí En la Eucaristía Quien come mi cuerpo Y bebe mi sangre Vive en mí Y yo en él Pero eso Eso no lo digo yo padre Es la palabra Entonces En todo el capítulo Sexto de San Juan Es ese tema El que no es católico Que escucha eso Podrá decir Eso es un simulacro Eso es porque Eso se le ocurrió Eso es realidad Eso es algo real O sea no es Cuando él lo dice Es porque Él se da Y se nos da Y no podemos ser Meros espectadores Sino participantes Actuantes En ese banquete Que no tenemos que ir Con muchas cosas Simplemente con un corazón Contrito Y humillado Y lleno de gracias Haciendo de gracias Es el mismo Cristo Que ha querido quedarse En nosotros Cada vez que lo hagan Háganlo en mi memoria Y memoria mía Por eso la Eucaristía También es el memorial El memorial Y se hace presente Jesucristo Sacramentalmente Se hace presente Eso no tiene comparación Este valor tan grande Este sacramento Verdad Que debemos celebrar todo Y que mucha gente Que no va a la iglesia Y que no también No tiene la iglesia Pero también Cuando se presenta Ante la Eucaristía Lo respeta Lo respeta Eso le iba a decir Hay personas que Sí Correcto Es verdad Y le hacen la reverencia Ante esa Sacramentilla Padre Muchos no van Por lo que Decíamos en el bloque anterior Por esa Por esa actitud De que Yo no soy Tiene escrúpulos Es que yo soy Claro que lo somos Pecadores Claro que no podemos llegar Pero hay un sacramento Está el sacramento Para eso Y hay Y hay también Actitudes Y gestos Por ejemplo Si vivo amancebado Podemos Que ese Que ese matrimonio Amancebado Sea en gracia Vamos a casarnos Por la iglesia Vamos a recibir el sacramento No que mañana No, no, no Que en un año No, cuando tengo una casa Vamos Vamos ahora A ordenar nuestra vida Pero Y ese sacramento Me reclama También la confesión Sí Para ello estar en gracia El que tiene la capacidad Para comulgar Si yo no estoy en gracia Pues entonces Señor Instituyó El sacramento De la reconciliación Confiese en su pecado Arrepiéntase Es una bendición tan grande Es que no nos falta nada Y es que hay algo tan grande Actitud Sí, solamente eso Que viva mi iglesia Señores Que viva Lo tiene todo Lo tiene todo Esa es la palabra No queda de otra decirlo Lo tiene todo Lo tiene todo Miren Cuando usted ve Un testimonio En personas Que nunca en la vida Se habían confesado Y le confiesan a usted Le dicen Con esa alegría Que se sienten Una persona Totalmente renovada O sea El sacramento Nos da tanta oportunidad Para que nosotros Crezcamos tanto espiritualmente Podamos ser diferentes Y vivir en gracia Que es lo más importante Porque ya ustedes lo han dicho Vivir en gracia de Dios Mira Y Julián El diácono Julián Julián El que está con nosotros Queda en la comunidad Siervo de Cristo Tiene un testimonio Muy bonito Y es que El sacerdote Iba a dar la comunión Se le cayó Y la comunión Fue dando vueltas Así como una rueda Y llegó donde Un feligrés Que tenía un problema Gravísimo en la espalda Se agachó Para tomarla La tomó Y fue sanada Sanada Gloria a Dios Fue sanada Que extraordinario Y el padre Emiliano Estaba dando la comunión Fue una señora Con su niño en brazo El padre Emiliano Le dio un beso Y esa criatura Estaba gravemente enferma Y fue sanada Fue sanada Bendito sea Dios Porque el sacramento Eucarístico Tiene poder 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 grande De Jesucristo Sanada a mi Señor Sanada a mi Y todos necesitamos Sanación Y todos necesitamos Y cada día Podemos ver Podemos ver Tantos milagros A través de la Santa Eucaristía Señores Y por eso es que La solemnidad de Corpo Cristi Es para Es una alegría inmensa Que nos da En nuestros corazones Porque miren Hace unos días También yo estaba Mirando un testimonio De una muchacha Que era De una denominación Y su madre La llevó A la Eucaristía Y ella cuenta Eso hace un tiempito Ella cuenta Que después que ella Iba a la Eucaristía Tuvo que Tuvo que realmente Recibirlo Porque era algo Tan grande Ella contaba Que fue algo Tan grande Que impactó su vida Y no le quedó Y no le quedó de otra Tuvo que recibir La Eucaristía Padre Y que hermanos Que es estar Ante Jesús Sacramentado En esas adoraciones De los martes De los jueves Ay Dios mío Y a la Eucaristía Que tú le dices Tanto Domingo Ahora con Pues otra noticia Que tenemos por acá Que sabemos Que ya Ah esto era una noticia Si Si Esto era una noticia No 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 era noticia No era noticia El padre le agarró Me agarró No el padre Ponemos un aprieto El padre La comunicación De una gran verdad Es una gran verdad Y que dicen Algo grande Que dicen de Miner Si el ministerio Señores Miner Ministerio de Educación Realmente ya pues Ha convocado A que Esos registros De inscripción En nuestro país Que se vayan dando ya Para que Porque ya por ahí Vienen también Las vacaciones Lo primero es que el Miner Anuncie ya Las vacaciones Ya los muchachos Fueron calificados Están Muchos ya han retirado Sus notas Otros todavía faltan Todavía faltan Algunos Entonces Vienes a ver Quienes Quienes aprobaron Yo voy a ver si aprueben Y quienes no aprobaron Ay si mi muchachito Y en los próximos días También Tendremos la oportunidad Para ir a recuperación Entonces Padres 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 Maestros Y madres También Acompañemos a esos muchachitos Que durante el año No hicieron bien la cosa Y que tienen que ir a recuperación Recuperación Para que puedan Aprovechar al máximo Este año Escolar Que todavía no ha terminado No ha terminado Para que luego podamos tener Una vacaciones feliz Porque si mis hijos se me quemaron ¿Cómo yo voy a tener Una vacaciones feliz? Feliz Es importante lo que dice el padre El apoyo que los padres Los padres deben darle a esos pequeños Que se han quedado en recuperación Porque muchos de ellos Y yo lo vi el año pasado eso Que estaban tristes Dicen Wow mi amiguito se fue ya a la casa Porque pasó todo Pero yo me tengo que quedar Recuperándome Haciendo tarea Y haciendo todo eso Pero también hay una recompensa Ah bueno Por ejemplo Esos niños Que han pasado bien Hay diferentes campamentos Hay campamentos De veranos Muchas veces lo preparan En parroquias En comunidades Y instituciones privadas Es importante enviarlos Porque ahí les enseñan Muchas destrezas Y les enseñan Muchos valores Importantes Para que no estén ociosos En la casa Brincando Y haciendo desorden Marisabela va para uno Lo vamos a mandar a uno Si yo quiero Tengo que enviar Los míos también Es importante Y también En ese mismo sentido Dice que el Ministerio de Educación En la República Dominicana Informó que este jueves Que la etapa de registro E inscripción Del concurso De oposición docente Ahí sí ¿Verdad? Focalizado en el año 2024 Dice que concluyó Con la inscripción De 47.591 Wow Egresados De las carreras De ciencia de educación Y otras también disciplinas Que Con habilitación docente ¿Verdad? Ingresado a participar De esa selección Eso sí Así que muchas felicidades Ese proceso La gente que se prepare Y recordemos Que tenemos que seguir avanzando Estamos bajos Estamos bajos En la educación Tenemos que seguir Aumentando El nivel A nivel general Bueno padre Ya estamos casi Diciendo adiós Sí ya nos vamos Para el domingo 9 La comunidad Servos de Cristo Vivo Tiene el retiro Recordando al padre Emiliano 25 años Y la misión continúa Es un retiro Gratuito Para toda la nación Dominicana Y los que no puedan estar Presencialmente Se va a sintonizar Por medio de las redes sociales Domingo 9 No te pierdas Ese gran evento Bueno y la La renovación carismática También tiene su fiesta Pues mañana Mañana domingo Su fiesta de Realmente va a ser ahora La fiesta de Pentecostés Oh Toda aquí A nivel nacional Sí También se va a celebrar Porque fue por las elecciones Que realmente no se pudo Pero se va a hacer ahora Toda la concentración Lo va a hacer con motivo A Pentecostés Sí de Pentecostés Con ese motivo Que nada Vamos entonces a dar las gracias a Dios Y que esa invitación Muy bien Para todos nosotros Y que la gracia del Espíritu Santo Nos siga acompañando Gracias señores Por su sintonía Gracias a los muchachos Y recibamos la bendición A todos los que están aquí Que sea Dios Todopoderoso Que nos bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Desciendan sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Nos vemos Pásenla súper bien Gracias por todo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!